Nuestro proyecto, igual que todos, contempla las diferentes líneas de actuación, de acogida, de usuarios, orientación e intermediación laboral, inserción y formaciones técnicas y prácticas en empresa. Destacar en la primera fase la importancia y la colaboración que existe con las entidades derivadoras, pues servicios sociales, asociaciones, servicios del SAE y todas las entidades de la zona que trabajan con personas de los colectivos que forman parte del proyecto. En este caso son personas inmigrantes, paradas de larga duración, personas con discapacidad, personas menores de 30 años, mayores de 45 años o que por cualquier motivo se encuentren en situación de riesgo o exclusión social. Ya que ya sabemos que estar en situación de búsqueda de empleo es una situación muy difícil y la suerte de tener entidades y a un ayuntamiento que apueste por este tipo de proyectos que acompañan a las personas en estos momentos difíciles y que comparten el objetivo común de lograr su inserción en el mercado laboral, pues es un apoyo muy importante para estas personas.